Ella se marchó cuando tenía que marcharse, porque la vida es eso, crece y nos marchamos. Ella se fue un día de abril y nos dejó muy solos, ella se fue con su derecho a ser mujer y nos dejó tan solos. Y un día nos advirtió que tendría un hijo y lo tuvo y lo queremos y lo quisimos siempre los dos. Pero se marchó y ya no era igual la vida y nos dejó un hijo nuevo para los dos. Y después ese hijo hizo una hija y después esa hija creció y creció y nosotros la amamos porque de nosotros nació. Porque la vida es eso, crece y nos marchamos. Ella se fue un día de abril y nos dejó muy solos, ella se fue con su derecho a ser mujer y nos dejó tan solos. Y un día nos advirtió que tendría un hijo y lo tuvo y lo queremos y lo quisimos siempre los dos. Pero se marchó y ya no era igual la vida y nos dejó un hijo nuevo para los dos. Y después ese hijo hizo una hija y después esa hija creció y creció y nosotros la amamos porque de nosotros nació.